Hola amigos, acá César y hoy vamos a estar hablando de los usos múltiples del Yemag Usos medicinales y de higiene personal Lo pueden usar como toalla, ya me han visto usarlo lo pueden usar como papel higiénico solamente recuérdense que si lo van a usar como papel higiénico o lo lavan muy bien si no lo usaron para ninguna de esas dos cosas y está completamente limpio y lo tenían guardado en la mochila y no lo sacaron se puede usar como vendaje porque es 100% algodón también, otro uso que tiene es hacer un cabrestillo o inmovilizador para una persona que tiene el hombro o el brazo lastimado lo que hacemos es ponerlo de manera triangular tomamos esta punta la punta del medio y le hacemos un pequeño nudo nos va a quedar esto una vez que tenemos eso tomamos los dos extremos y hacemos otro nudo y una vez que lo tenemos así se lo usa para inmovilizar la extremidad a la altura que queramos o sea, yo si esto lo pasara más por atrás de mi hombro podría tener el brazo más arriba o más abajo depende de la posición que uno quiera todo depende como uno se lo quiera acomodar otro uso que es extremo o sea es nuestra última salida es usarlo como torniquete lo que vamos a hacer es enrollarlo bien y supongamos que yo tengo una herida a esta altura de mi pierna la cual no para de sangrar le hice un vendaje no para de sangrar lo que vamos a hacer acuérdense que esto es para una evacuación y yo no voy a salir caminando es cerrar mi yemaga así dejando un espacio tomar un palo y usarlo para hacer torniquete otro de los usos que le podemos dar dentro de esta categoría es usarlo para atender una persona que está sufriendo un golpe de calor ¿cómo? tomamos el yemag lo humedecemos lo mojamos y lo escurrimos y al ser 100% algodón va a transportar muy eficientemente la temperatura fuerte así que lo usamos para cubrir el área de la cabeza toda esta parte de acá de la cabeza y las carótidas y mientras haya un poco de brisa que le esté dando a la persona el agua se va a evaporar de la tela y va a transportar la temperatura fuera y eso va a ayudar a refrescar a la persona para mí hay dos maneras que son las únicas dos maneras más potables de usarlo para hacer transporte de objetos ahora voy a bajar la cámara para que puedan ver bien lo que voy a hacer tomamos el yemag partimos desde la base que lo transformamos en un triángulo es igual que cabestilla tomamos esta punta y hacemos un nudo una vez que tenemos hecho este nudo tomamos las dos puntas y hacemos otro nudo y nos queda esto lo tenemos así igual que el cabestillo nos lo ponemos lo acomodamos y como pueden ver acá se forma como una bolsa así que eso me permite acomodar objetos incluso podría hacer yesca frutas o elementos que fui a juntar mientras salí en una recorrida fuera de mi campamento y simplemente me lo llevo así no se cae tan fácilmente como todo el mundo piensa como usarlo como riñonero o bat pack ponemos el pañuelo de manera triangular lo abrimos esto sería mejor hacerlo en el piso pero lo estoy haciendo en el banco para que lo puedan ver bien a la línea de la mitad vamos a posicionar nuestros objetos en este caso voy a poner una candimplora y un pouch que está lleno de elementos así que tiene peso no es que está vacío y esto es importante que lo vean para que entiendan que esto no se mueve realmente levantamos la carga y pasamos la punta esta por abajo de la carga ok vamos a tomar esto lo volvemos a pasar formamos este paquete ok y los extremos los vamos a enrollar no hace falta que lo enrollen todo lo que sirve es que lo enrollen justo donde está la carga y ven donde queda esto donde queda la punta de ese triángulo lo toman así con la mano se lo pasan por atrás de la espalda y simplemente lo atan perdonen pero así podían verlo bien sin que corte les queda a esta altura lo que tiene de bueno es que de vuelta van a poder caminar van a poder moverse y no les va a molestar para hacerlo es muy muy estable y aparte lo que tiene de ventaja es que tampoco van a perder carga no importa el movimiento que hagan protección contra los elementos eso es muy importante les voy a mostrar la primera más simple que es la que mis amigos en México llaman el bandolero toman el pañuelo de manera triangular lo doblan de esta manera cruzan las colas por atrás de la cabeza y lo atan acá lo que tiene de bueno es que ustedes pueden bajarlo o subirlo y esto nos permite cubrirnos la cara si tenemos un gorro de lana nos va a permitir cubrir la cara y proteger el cuello y también muy poco para humo y esas cosas otra configuración muy muy buena que yo suelo usar en la isla y la uso en la isla más que nada para protegerme de los mosquitos cuando me tengo que meter al monte pero también la pueden usar para protegerse del sol protegerse del frío etc toman el pañuelo de manera triangular lo pasan por atrás y tratan de que la punta no les quede exactamente atrás en el medio de la espalda tiene que quedar de costado lo bajan se lo acomodan así acá van a hacer hay algunos que le hacen el doblez así hay otros que le hacen el doblez así van a tomar este extremo lo van a retorcer si tienen barba como yo lo pasan por abajo de la barba y tratamos de que llegue hasta acá arriba una vez que lo tenemos ahí tomamos esta punta este extremo de acá hacemos esto y acá simplemente lo atamos acomodamos y listo yo esto lo suelo usar mucho para protegerme de los mosquitos acá me pongo los lentes y listo pero esta parte la pueden meter hacia adentro si tienen una camisa o en este caso una tricota cierran el cuello y los bichos no lo van a poder agarrar en la cabeza que es donde más atacan les queda esto solo por lo menos tienen que ver por donde caminan otro uso o protección contra los elementos es poner el pañuelo de esta manera de manera triangular vamos a pasar la punta así y una vez más y una vez que lo tenemos así voy a cambiar el ángulo de la cámara una vez que lo tenemos así lo pasamos por el cuello pasamos las dos colas por acá y acá no atan aflojan un poquito depende de que tan flojo lo quieran y pasan las dos colas por acá esto le agrega volumen a esta parte y si lo meten dentro de la ropa les hace a su vez de bufanda y como pueden ver les mantiene protegida el área del cuello otro uso y uno también de mis favoritos ya que soy pelado en verano es protegernos la cabeza del sol y ayudarnos a controlar la temperatura corporal de vuelta partimos del yemac formando un triángulo lo pasamos nos fijamos que queda ahí tomamos las dos puntas acomodamos y estas dos colas de acá podemos usarlo también para protegernos a las orejas las orejas se queman mucho con el sol tengan siempre cuidado con eso una vez que tenemos estas dos colas acá podemos incluso pasarlas por el cuello y si esto está mojado o húmedo con agua nuestra del río o nuestro propio sudor va a ayudar a enfriarnos la cabeza y enfriarnos las carótidas para refrescarnos usos para filtrado de agua y filtrado de agua no purificación y desinfección filtrado en un caso de emergencia extrema tomamos nuestro yemac lo metemos en el agua lo mojamos bien lo sacamos lo estrujamos bien y una vez que está mojado eso va a depender de cuánto nos queramos complicar la vida en el simple hecho de decir cuánto tiempo me va a demorar doblamos el yemac tres o cuatro veces de esta manera pero no un bollo de una manera plana lo posicionamos arriba de nuestro jarro y así como está lo metemos en el agua tratamos de que cuando lo metemos en el agua no sea en la orilla métanlo más o menos 10-15 centímetros en el agua si es posible para que esta parte de acá no chupe toda la mugre que está flotando arriba del agua y nos tape y nos haga más lento el proceso de filtrado ok aparte de la presión la diferencia de presión al bajarlo más o menos 10-15 centímetros del agua va a hacer que entre más fácil el agua haga presión y esta tela el algodón va a ser de filtro no va a filtrar todo pero en caso de emergencia no sirve para filtrar otra manera de hacerlo que no la recomiendo pero hay algunos que lo hacen es usarlo en la cantimplora llenamos la cantimplora con agua turbia tomamos el Yemag posicionamos el Yemag puesto las veces que queramos sobre la tapa y acuérdense siempre mojado y lo usamos para verter y esto va a filtrar no lo recomiendo con un simple hecho esto lo tienen para almacenar agua pura o sea agua desinfectada no agua turbia esto va a ser mucho más fácil de limpiar que esto y aparte en esto puede hervir agua también así que lo puedo volver a desinfectar otro método de usarlo como filtro es usarlo por capilaridad que es un método que yo odio porque es muy lento simplemente meten el Yemag dentro del tarro o tacho lo ponen en un lugar elevado esto mojado obvio está y el agua va a pasar por capilaridad y va a gotear desde acá pero es un método muy lento y muy impráctico otra cosa que pueden hacer es de vuelta con el Yemag mojado lo toman así como está y ahora es un doble triángulo partimos del triángulo volvemos a hacer un triángulo ok y esta punta la doblamos así ahora necesitamos un contenedor de algún tipo botella pedazo de bambú lo que sea yo en este caso se lo voy a mostrar con una botella mojado lo alimentan dentro lo más apretado que puedan ok vierten el agua por acá y el Yemag al estar mojado no va a subir y va a filtrar el agua y aunque no lo crean es un filtro muy muy efectivo otro uso que le podemos dar al Yemag es al ser 100% algodón lo puedo usar para hacer carbón ahí pasó el rastrojero lo puedo usar para hacer carbón corto pedazos de él tengo mi fuego ya encendido simplemente tomo una marmita como esta que tiene tapa dejo el algodón puesto dentro lo tapo y lo pongo así como está sobre el fuego y se va a carbonizar y me va a permitir tener una yesca que capte chispa muy fácil o se puede encender fácil con la refracción de la luz del sol y me permita generar una grasa que luego pueda transformar en una llama a través de un nido de yesca calculo que ahora entienden un poco más porque siempre muchos llevamos un Yemag en nuestro equipo o como digo yo el Yemag no se lleva en el equipo salvo que tengamos dos el Yemag lo llevamos en el cuerpo si nos perdemos nos separamos de nuestro equipo o lo que sea el Yemag va a estar con nosotros y como ven es una pieza multifunción muy útil hay otros usos también un montón pero quise armarles este combito como para que tengan un popurrí de usos del Yemag nos vemos el próximo video el próximo video